Si, 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 si es lo ya En medio de tus cejas apuntar Poco a poco mi cabello agitar Un saiyajin con mucha fuerza va a llegar Y un corazón que está por él estallar ¡Cuidado! Un túnel del tiempo, el futuro saluda Y veo tu expresión, no lo puedes ocultar Tienes que creerme usando tu visión No tenemos que mover si late el corazón Vamos, 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 vamos a bailar Uh, hey, vamos a bailar Yuka a bailar Yuka, 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 vamos a bailar Vamos a bailar Yuka, 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 vamos todos a bailar Serás feliz, armonía al bailar Ya, baila ya, con mucha felicidad Y los retos ya superarás Y la felicidad porque se nos irá Nuestra fuerza probaremos Bailaremos muy, muy bien